Saludos mi gente, gracias por estar en sintonía en Claro 80, ya ustedes saben activo, nosotros estamos activos. Hay algunos que están en casa que no están y eso es una realidad. ¿Por qué cogieron un tráfico anoche? ¡Qué malo estaba la calle! Y ahora con esta lluvia también deben estar tal vez en el tráfico, saliendo almorzadas. Eso es sin sacar la lluvia, la lluvia le ha añadido una taza más. Ayuda un poquito más también, también ayuda un poquito más porque hay gente que no ve bien, es más lenta, digamos que se pone más, más lento este tráfico. Pero y el imprudente que como quiera va rápido, llueve, truena el relampague, se resbala y se estrella. La verdad que pues es más lo que aguanta la cosa que lo que la entorpece, pero también está el irresponsable que le da con toda la lluvia. Fin de semana muy movido, señores. ¿Cómo te fue? Cuéntanos, Eduardo. Suave, suavecito. Yo no me quedé en ningún lado. Fui a la casa, salí, viré, fui hasta San Pedro el viernes, viré. Y nada, todo en orden. No cogí ningún tráfico de eso brutal. Así que, oye, en orden, la verdad que sí. Yo también estuve muy tranquilita en mi casa, leyendo un poco sobre comida saludable y también, obviamente, la pasión de Cristo. Entonces, estuve llorando todo el fin de semana, pero ayudó a que hubiera nuevas, digamos, energías y metas por cumplir. Siento mucha buena energía. Qué bueno, qué bueno. El que la pasó suave así, pues, mira, entró con el pie derecho la semana. Ay, sí, porque hay uno. Hoy llamé a un servicio público y porque tenía una avería en mi casa del internet y la persona me contestó. Dime, nena. No, me contestó y que, como, y que ese es su número, su línea o es el internet. Y yo, no, es el internet, pero no me es el número. Por eso di el número de mi línea, porque la operadora te obliga a dar un número. Ya. Y entonces, ah, no, es que no es por aquí, que no sé qué. Yo, ¿cómo así? No es el internet del celular, es el internet de mi casa. Ay, pero, o sea, y yo, este muchacho, como que no salió en Semana Santa, hermano. Eso te iba a decir que nosotros creemos que sí salió y se desgaritó y realmente quizás, pues, no salió y se quedó con las ganas. Sí, sí. Hubo de todo, señor, esta semana. La farándula se portó ahí, ahí regular, porque hubo de todo, bastante movimiento por allá, por las terrenas y el norte del país. Eso estuvo de locos. Hubo de todo. Eso fue un circo. Un montón de gente. No, no, no. De eso hay muchísimo tema, de qué hablar durante toda la semana. No solamente aquí nacionalmente, sino internacionalmente también hubo una serie de eventos. Así que está bien cargada la semana, pero sobre todo con la mejor energía, ¿verdad, Juliana? Para darle todo el contenido que necesitan ustedes. Resumido, de 12 a 2, lunes a viernes por Claro 80 y en las redes sociales también. Claro, y si quieren opinar sobre cualquier tema que hayan tenido en Semana Santa, no duden también en comunicarse con nosotros por las redes sociales. Sí, producción, pásenme el numerito de WhatsApp para que, ¿verdad? Escriban, algo que valga la pena mencionar también, algún post, algún video. Sabemos que somos reporteros en la calle con los teléfonos, así que nada, pásenlo ustedes. Mire, está en pantalla el numerito de contacto para, ¿verdad? Que nos envíen cualquier cosa, cualquier información que merezca la pena, ¿verdad? Dale mención aquí. Ustedes también son reporteros, no podemos estar en todos lados, así que si, por ejemplo, por su casa pasó algo trágico, pasó algo diferente, o tal vez algo milagroso, porque, ¿por qué no? También pasan cosas buenas. No duden en comunicarse con nosotros en pantalla. Oye, felicidades. Tú eres locutora también. Yo creo que tú tienes el talento, ¿verdad? Si te ponen un micrófono y una cabina, eres locutora, así que te voy a felicitar por si acaso. Yo estudié un poquito de producción para esta edición. Ah, pues felicidades, corazón. Hoy es el día de la locución para todos esos locutores que están trabajando, laborando y que tienen, ¿verdad? La oportunidad de ver este programa. Felicidades en tu día. Vamos a ver si ahorita, más adelante, pasamos un corte informativo para que sepan de dónde salió, ¿verdad? La locución y toda la historia aquí en el país. Porque si se la pongo, pues, americana o de otra parte del mundo, pues quizá no la entendamos, así que vamos aquí al país, a lo nuestro. Claro, a lo nuestro, a lo nuestro. Y en otras noticias, Eduardo, este fin de semana han habido, bueno, como estuvo larguito, muchas noticias de suma importancia. Y una de estas que me tiene un poco así como asustadita es el brote que hay como un peces de sarna, ¿no? Ay, lo vi, lo vi, lo vi en Haití. Sí, en Haití, exactamente. Bueno, en Haití es donde se comenzó a detectar. Exactamente. O sea, como que en Haití es donde menos atención le damos las personas, pues, tal vez a esta parte de la salud y creen que es cualquier cosita normal. Y resulta de que está, mira, increíblemente contagioso también. Sí, altamente contagioso. Sí, y que más que todo se da en las noches. Se da como una piquiña en todo el cuerpo, pero más que todo en las noches. Eso es importante. Es para que tengamos precaución, pero tampoco nos alarmemos de que me dio estos síntomas y ya, y no tiene cura y olvídate. Voy a estar, como dicen en la calle, perdonen por la expresión, pero la dicen en la calle, es para que conecten con ella. Me voy a quedar leproso por ahí ahora con esa sarna que me dé. No, tiene su tratamiento, te lleva de nuevo a salir de él, ¿verdad? Así que es solamente que tengamos higiene y precaución. Claro, casualmente esta mañana, hablando con una de mis mejores amigas, ella me dijo, Juli, cuando llegué de Miami, también tuve como especie de un brote en mi espalda, me dio en todo el cuerpo, y se lo contagié a mi hija, menos mal, yo actué de una vez, fue donde el médico y me mandó unas medicinas, unas lociones, y gracias a Dios no fue más. No fue así tal cual como, por ejemplo, lo vimos en las imágenes, pero se fue un brotecito y ella es súper limpia en la piel, ella se cuida demasiado. Entonces, sí, independientemente de que sea esto o no, siempre hay que tener mucho cuidado con esas alergias de la piel. Bueno, el brote comenzó a detectarse en Haití, así que personas que salen de Haití a laborar aquí a República Dominicana, ese brote está aquí. Solamente hay que tener precaución, ¿verdad? Si se ven los síntomas, no es algo de que alarmarse de salir corriendo y tirarse de un puente porque me dio esto. No, señores, no, eso no es así. Solamente mucha higiene, pendiente a quien tenga estos síntomas, estas sintomatías, y tomar medidas, evitarlo, pedirle que por favor se trate, que se cuide, para que no se lo peguemos a más familiares. Y esto sigue y de momento se vuelva también un tipo de pandemia, por decirlo así. Pero para esto, Humberto Salazar, en primera entrega en el programa de las 8 de la mañana, estuvo informando al pueblo. Vamos a pedirle a producción que pase un corte de primera entrega con Humberto Salazar, para que sepan más a fondo de qué se trata, ¿verdad? Esta sarna, este tipo de sarna. Adelante, producción. Doctor Salazar, caramba, me gusta. Usted siempre activo, actualizado y apoyando. Mire, estamos muy preocupados con el tema haitiano. Se habla de una rarquilla rarísima ahí, que parece una sarna, que digan que se han espantado las autoridades haitianas. Yo he buscado en algunos medios haitianos un revisto hasta el espanto, creo que en uno encontré como un comentario, y aquí han salido en casi todos los medios que hay un gran brote de esa extraña sarna y una bulla terrible. No sé, yo creo que eso tiene por debajo otro olor. Creo que eso es una política que se está montando para eliminar las pacas, la venta de ropa de pacas, porque va a haber una campaña. Bueno, lo cierto es que a mí me llamó la atención la información que se dio al día de ayer, porque surge de la primera noticia que leí, de una agencia de prensa europea que se llama Europress, está fechada en Haití, y habla de una extraña sarna, como dices, más bien una infección de la piel, presentan unas fotos, y me llama la atención porque la historia que hace es simplemente de la sarna común. O sea, habla de que se presenta de noche, de que tiene picor, de que pasa de una persona a otra, de que la recomendación del gobierno haitiano, o del Ministerio de Salud de Haití, es que la gente lave la ropa de cama todos los días, que las personas se bañen permanentemente, no mencionan ningún tipo de medicamento, pero yo que estudié medicina hace muchos años, y era una de las afecciones de la piel más comunes, digo yo, pero esto es sarna común, o sea, lo que dice, como se describe, eso es sarna común, la sarna común puede ser del ser humano, que es la sarna, que es específico, es un ácaro, es un parásito, que penetra debajo de la piel, se llama sarcóptes, sarcóptes algo se llama, no recuerdo el apellido, hace muchos años que estudié eso, es un sarcóptes, es un ácaro, entonces ese ácaro penetra debajo de la piel, va creando una serie de túneles, esos túneles, entonces entre 5 a 6, 7 semanas, se presenta este picor, la gente se comienza a rascar, el ácaro sale debajo de la piel, 5 a 7 semanas, o sea, puede durar como 2 meses ahí incubado, exactamente, de 5, dura de 5 días a 7 semanas aproximadamente, entonces, en el caso de los seres humanos, que compartimos este ácaro con los perros, ahí salen las perros, ahí vieron, para que mantengamos la calma, pero sí, la prudencia, eso sí, mucha higiene, ya sabemos que el COVID nos enseñó a estar todo el tiempo con manitas limpias, lavándonos, pues mantengámoslo, mantengamos la prudencia. No, y no solamente eso también, la buena alimentación, o sea, mantener el cuerpo con las defensas altas, también nos ayudan literalmente a que todos estos virus que hay en el ambiente, porque hay muchas cosas que desafortunadamente ahora se están dando, por el cambio climático, etcétera, si nosotros mantenemos un, digamos, una comida balanceada, mantenemos todas las defensas así, al punto de arriba, puede estar mucho en el ambiente, pero estamos fuertes. ¿Y qué vamos a hacer al respecto entonces, Juliana? Porque hay que informar a la gente. Claro, tenemos que informar a todas las personas, de que, tenemos mucha mala información, de que las personas que se alimentan bien, son las que compran cosas caras, o no, es totalmente falso, hay muchas, muchos alimentos que están al alcance del bolsillo y de la mano en los supermercados, solamente es cambiar algunas costumbres, y vamos a enseñarle un poquito a nuestra gente para todo el mundo, cómo hacer claro. Primicia, lo está diciendo aquí, o sea, vas a traer contenido alimenticio saludable, para poner a ese público, mira, ahí en su punto, que todo lo que venga, los repelen. recuerden que también la parte mental es muy importante, no lo podemos enfocar siempre en la enfermedad, sino también en la cura, hay que ser positivos, y todo lo que traigamos a nuestra mente, después llevarlo al hecho, y ayudarnos nosotros como personas, porque ahora mismo, tal vez no tenemos todo al alcance, pero si nosotros ponemos de nuestra parte, porque si lo tenemos todo al alcance, con información en YouTube, el internet, los programas de televisión, entonces, vamos a poner la cara feliz en este programa, de cómo ayudar a las personas, que de pronto no tienen los recursos, para comprar un salmón, o algo así, que no es necesario, y decirle con pequeñas recetas, al alcance del bolsillo, cómo ayudar que nuestro sistema inmune, suba, y toda esta enfermedad, o sea, ni nos llegue, ni nos toque. Muy bien, pues mira, aquí, ya lo saben, pendiente a Juliana, y las cápsulas alimenticias, mentiras, el grupo entero, de para todo el mundo, basta, verdad, dándole siempre un poquito al pueblo, para que mira, estén en obra, siempre estén, mira, siempre ahí, haciendo lo que les toca, para que ese cuerpito, mira, esté ready, porque ya viene el verano también, hay que estar saludable, el verano viene ya, señores, se acabaron las vacaciones, pero lo que queda es un majestico, para que da como el cuerpo del deseo, mi amor, sin necesidad de coche, uy, anuncio no pagado, del mayor, qué duro, detrás de qué tú estarás, bueno, yo lo que quiero es, pasar ahora con, seguimos con lo informativo, vamos a seguir con las noticias, el director del COE, tuvo unas expresiones, las provincias ahora mismo, hay como siete, ocho, que bajo los efectos de la lluvia, están en nivel amarillo, un desastre con el agua, ahora mismo, la verdad, Santo Domingo, y provincias aledañas, están viviendo, un verdadero asopado, con estas lluvias, vamos a ver las expresiones, del director del COE, y caemos aquí a piso rápido, quédate con nosotros, chequea esto, el centro de operaciones de emergencia, eleva más provincias, alerta amarilla, de conformidad con el boletín, de esta tarde, el centro de operaciones de emergencia, eleva una alerta amarilla, a las siguientes provincias, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monteplata, Santiago, y Atomayor, en verde continúa, el Gran Santo Domingo, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, el Seibo, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, y Peravia, le pedimos a la población, en alto riesgo, en las provincias alertadas, estar pendiente, del parte meteorológico, de la Oficina Nacional de Meteorología, así como, de los lineamientos, que emanen, del centro de operaciones de emergencia, cualquier situación, que se le pueda presentar, marcar el 911, 809-472-0909, y también pueden accesar, a mi celular, 809-773-4447, para cualquier inquietud, y ahí estaban dando, pues el número, para informar cualquier emergencia, el director Méndez, del COE, deberíamos otra vez, de repetirlo, y colocarlo en pantalla, también, porque, muchas personas, acuden al 911, pero ya tú te imaginas, esas líneas, que mantienen así, de mucho, o sea, todo el mundo llama a eso, entonces, son estas líneas, más privadas, a las que pueden tener, mejor acceso, entonces, ahorita le decimos a producción, que por favor, sí, por favor producción, escuchen el audio, para que tengan el número, por favor, y lo pongan en algún momento, volvemos y pasamos el video, para poner el número, excelente sugerencia, vamos a ver videos, de las inundaciones, de diferentes provincias, a ver, cómo está el país, ahora mismo, cómo estuvo ayer, ha llovido demasiado, oye, demasiado, demasiado, yo me quedé en casa, y la verdad, que era para sopita, los que sufren, son mis perritos, y bueno, yo porque yo también, relampagueo muchísimo, sí, y además de que, yo entreno, en los parques, por mis perritos, entonces, además que me gusta mucho más, al aire libre, coger el solecito, y eso, veamos con producción, Sayudios. Ahí vemos imágenes de, miren, parece, parecen eventos ciclónicos, como cualquier otro, recordemos que ya comenzó, entiendo, la temporada de huracanes, o está a punto de comenzar, y miren, no, esto simplemente fue, en Semana Santa, cuando se supone que sea, la semana más cálida, y más seca del año, por año, siempre la Semana Santa, se ha distinguido, por el calorazo, la gente agarra para playas, culturalmente, por el calorazo que hay, piscinas, cero lluvia, y miren, bueno, la cosa es como, bueno, el cambio climático, ha hecho de que, literalmente, se muevan las estaciones, y cuando tiene que hacer calor, hace lluvia, y cuando hace lluvia, hace calor, y ahora no sabemos, cuando va a llover, cuando va a escampar, no lo sabemos, pero también, gracias a Dios, tenemos la información de, como los meteorólogos, se ganarán el pan, estos días, porque mencionan una cosa, y realmente, el cambio es, completamente lo contrario, a lo que dicen, yo, yo, por lo menos, he sido víctima, por decirlo así, no, que hoy no va a llover, que pueden hacer su cumpleaños, no hay problema, al aire libre, y viene este único evento atmosférico, que parece huracán, es que esas son las cosas, ahora mismo, del cambio climático, especialmente en el Caribe, verdad, si totalmente, si en estos climas tropicales, no sabemos cuándo sacar, o sea, los carros, si es el de paleta, o es el de tinto, por si llueve, bueno señores, vamos a ver imágenes, de cómo estuvieron las carreteras, ayer, la gente llegando, de terrenas, del norte, de Santiago, de esta provincia, de la otra, miren, miren para allá señores, esto es un carril, para ir y para venir, con carriles de emergencia, a ambos lados, verdad, no son cuatro carriles, son solamente dos, aquí hay cuatro, para salir, de las terrenas, miren esto, ahí es donde se tiene que hacer la fiesta, en el carro, si la gente tiene que salir, y poner la música alta, de su kitipo, y cosas, mira, ese hombre tuvo que haber sacado el motor, y llegó, vete adelante tú, y ve prendiendo el aire, y poniendo el agua a calentar, en lo que llegamos, que horrible, esto fue, una de las tantas carreteras, que fue, pues, víctima del ataponamiento, yo no me quiero imaginar, cómo estaba Boca Chica, ese tramo de Boca Chica, yo no quise salir por lo mismo, yo dije, bueno, yo, gracias a Dios, el trabajo me obliga, a estar de una provincia a otra, a ver de algunas playas, todo, tú sabes, entonces, yo dije, para qué me voy a poner, literalmente, a coger tapones, a gastar más gasolina, a tal vez un accidente, mejor, todos estos días, de Semana Santa, literalmente, vamos a reflexionar, a buscar paz, la verdadera paz, porque, salgo para estos eventos, y yo, tengo que hacer fila, sufro de calor, tengo que estar pendiente, a que no me roben, para una cerveza, entonces, ya no le encuentro una fría, sino caliente, porque se acabó, dame una caliente, si no, ya no una fría, dame una caliente, literalmente, o sea, tanta gente, que está consumiendo, estos productos, que no se hacen en fiesta, en estos lugares, Juliana, tú eres víctima, constante, de la delincuencia, o sea, se llenan tanto, y la gente que va, tiene sus dos o tres, dineritos encima, para gastar, para comer, para, tú sabes, pasar el fin de semana, y los delincuentes, también están activos, claro, yo te iba a decir, estaban como que, en los conjuntos residenciales, tocando, timbres, los timbres, para ver quién estaba en casa, y quién no, entonces, cuando uno contestaba, llegan y te dicen como, ay, me puedo dar un vaso con agua, obviamente, es para ver, si la persona está en casa, o no está en casa, así que, ojo, con todas esas tácticas, sí, en el residencial, marcaban quién estaba, y quién no, para el dueño de los ejes, el que contestaba, sabía, no, y que dame un vaso con agua, o sea, quien pide agua, literalmente, en los conjuntos residenciales, o sea, que me piden agua en casa, y llamo a la policía, tenga alerta, esté pendiente, porque es que, también para ser delincuente, hay que ser inteligente, y obviamente, ellos usan estas estrategias, que mucha gente, que es buena, cae, desafortunadamente, en esta clase de, de acciones, de los delincuentes, entonces, tengan mucho cuidado, cada vez que se vayan de paseo, o no, estén pendientes, porque ellos están vigilando, quién está, quién no está, son ingeniosos, son ingeniosos, la verdad que sí, hay que cuidarse, y cada vez, vemos que hay estrategias nuevas, señores, nosotros nos vamos, a una pausa comercial, y en breve, para todo el mundo, sigue, con el contenido, así que, quédate pegado aquí, recuerda seguir, un saludito, un saludito, para mi mamá, que nos está viendo, desde Colombia, y también, saluda a la tuya, que también, no ve desde aquí, mami, bendiciones, madres, bendiciones, las queremos muchísimo, aquí, Juliana, mi compañera, y yo, espero que estén, disfrutándose el contenido, y nosotros seguimos aquí, para ustedes, así que venimos ahora, una pausa comercial, y para todo el mundo, sigue para ustedes, no se despeguen.